Bien, pues se va a empezar el juego de la segunda división por el título en la Liga Amistad Latina de acá de Tempí. Presidido acá por el compa Rafa. Y aquí está, ¿cómo se llaman los equipos? Deportivo Holanda de Negro contra Chaparral. De anaranjado, pues se van a preparar. ¿Quiénes son los árbitros? El árbitro central va a ser Carlos de Obregón Sonora. Carlos de Obregón Sonora, el árbitro central. Javier Díaz de Veracruz. Javier Díaz de Veracruz. Y Jane de Brasil. Jane de Brasil, eso... Ya está acá, güey. Pues ya está el himno nacional. Y aquí los jugadores a punto de empezar saludando acá en la Liga Amistad Latina, en Tempí, en el Parque Palo Verde. De por acá de la Dobson, entre la... 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 Y la Warner. Así es de que... Ya están... Prestos a... A enfrentarse por el título de la segunda división en la Liga Amistad Latina. Informando Luis Lin para gocampeones.com. Por supuesto aquí, en vivo y a todo color, a través de tu pantalla, de tu... Aparato receptor, del teléfono, en el internet, en gocampeones.com. Así como Facebook, Twitter, YouTube y todas las redes habidas y por haber. Bien, pues... Este es el comienzo, precisamente. Donde va a dar, pues, inicio el juego por el título de la segunda división en la Liga Amistad Latina. También el himno nacional de los Estados Unidos, por supuesto. Respetando a este país que nos ha brindado, pues, vivir aquí en territorio que es Estados Unidos. Y por supuesto también tenemos que ser doblemente patriotas. Porque este país también nos pertenece. Y nosotros le pertenecemos a los Estados Unidos. Así es de que... La gente nuestra, nuestros compatriotas inmigrantes, también sienten suyo este territorio que es América. Y América es, precisamente, de los americanos y para los americanos. Así es de que... Con todo respeto, el himno nacional de los Estados Unidos, pues, también nuestra comunidad futbolística, los deportistas. Respetando el himno de los dos países, tanto de México como de Estados Unidos. Así es de que... Aquí estamos presentes en esta ceremonia del comienzo, en el duelo por el título de la segunda división en la Liga Amistad Latina. Es la misma emoción con los dos himnos nacionales de México y Estados Unidos. Así es que bravo por este acto solemne antes de comenzar, pues, el juego por el título. Luis Lim, gocampeones.com. Y por supuesto, este segmento es patrocinado por la abogada Emilio Bañuelos. En la office, así es de que... La abogada de nuestra comunidad, la defensora de los migrantes acá en Phoenix, Arizona. Y también por Taxes Tío Sam. Taxes Tío Sam, que también está entrando a patrocinar esta página gocampeones.com. Saludos, pues, para Eduardo, para Carlos, para Eric, para todos los socios de este negocio. Que es Taxes Tío Sam. Están localizados precisamente por ahí la 36 calle y la Tomas, atrasito de frontera.